Juan Pablo está ahí o no? Vamos pues mano! Ahí está! Julito! Amigo, te quiero contar lo siguiente Estamos contentos, estamos emocionados Porque ¡Hola papi! Porque nos escribió la amiga de la pastelería Y me dice que está repleto Repleto en lugar Así que estamos contentos que además esto haya servido Tenemos la imagen que está repleto No, no la tenemos No, porque estamos en otro lado Estamos en otro lado, te estoy contando Pero es que la televisión que saca Oye, pero es que señor, mándenle una foto Que mandenle un video, señor ¿Qué pasó? Un gusto, un gusto ¡Te quiero mucho! ¡Qué bueno el gallo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Hágalo de nuevo! ¡Te quiero mucho! ¡Puro rock, puro rock! La última ¡Venga papi, la última! ¡Te quiero mucho! Eso es muy bueno Oye, Julio Te quiero contar que está Hola usted ¿Cómo estás? Bien y usted Mira, yo supe que la pati Quería churro Esto está preparado Esto está preparado Esto está preparado Está preparado, señor Esto es falso Tenemos saltarina Tacataca Bacán Pero qué mal ¿Y dónde está su local? Aquí en Salvador Allende con Colo-Colo Al frente Al lado de la caleta ¿Cuántas cuadras de ahí? Eso queda como a cuántas cuadras Como dos cuadras más o menos Dos cuadras más o menos Pati, ven Pa' acá Pati Pati, dígale Te quiero mucho Te quiero mucho Eso es La pati está contenta Mira qué bonito Este es un nuevo ¿Me lo pueden hacer de nuevo? Dos, tres No, el abrazo Listo Ese es un nuevo momento Del programa Pero entonces A dos cuadras A dos cuadras Vamos a pasar un ratito más ¿A cuántos los churros? ¿A cuántos tienen los churritos? A mil quinientos A la media docena Y tres mil pesos A la docena ¿Y tiene relleno o no? No, pues si Son los españoles Ah, ¿como cuáles? Como de chocolate Caramelo Frambuesa ¿Con todo eso? Con todo eso ¿Y a cuánto valen los rellenos? Obviamente ¿Y cuánto valen los rellenos? No tengo relleno Ah, ¿no tiene relleno? No Ah, tiene puras Con salsa Con salsa Ah, ya ¿Y cuánto está con la salsa? ¿Pero con qué tiene relleno? No, al mismo precio Ah, al mismo Sí, para regalones ¿Y tiene algo relleno o no? Los cuchuflí Los cuchuflí ¡Tiene cuchuflí! ¡Cuchuflí! Con chuchuflí tengo relleno ¿Y esos están a cuánto? Están a 500 y a 1000 pesos Los pañados con chocolate A 1000 pesos ¿Nombre su local? Se llama Sao Ñuquer Mamá, papá Oiga Pregúntele En el olor a mis padres Pregúntele Si le deja a usted cortar los churros Pregúntele Si usted fría unos churros Y los deja cortar los churros A ver Pregúntele 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 Si le deja De nuevo Los churros Se fríen En una tira larga Pregúntele Si la deja La señora Usted Freír los churros Y después cortar los churros En media docena Y en docena Es muy entendible Pregúntele Si lo deja ¿Usted Puedo freír los churros Y cortar los churros? Ya están hechos Ya están hechos los churros Solamente Los podemos freír Ah Solo pueden freír Vienen listos y preparados Por la cuestión Como por el protocolo COVID Se pueden hacer así como antes Hay que cuidarse Ah No se hacen a la antigua Oiga La quiero mucho Besito Gracias por todo Besito Besito Cuídese Gracias Julio ¿A quién quiere saludar usted señora? Súbase la mascarilla Súbase la mascarilla A mi familia que está en Santiago A mi hermano A todos Y a todos los que me conocen Oiga y diga Te quiero mucho Eso Muy bien El móvil está preparado Señor está preparado Como toda la gente Los mejores locos con el chirito El móvil está preparado Julito Mira ¿Cómo está el preparado hombre? Oye mira Aquí estamos en la costanera O sea Esta es la costanera Donde están las pérgolas Distintos restaurantes Aquí estamos Donde la Kiki Pérgola 10 Donde Kiki La mejor pérgola de los vilos ¿Cuál es el plato estrella? El chorrillano de marisco ¿La chorrillana? De marisco De marisco ¿Y cómo se dice? ¡Te quiero mucho! Está preparado el móvil Está preparado el móvil Está preparado el móvil No Se nos metió un dedo No Se nos metió un dedo en el plano Ahora sí que va a decir Que esto está preparado Se nos metió un dedo en el plano Ahora tú vas a decir Que esto está preparado Es que no puede ser esta cuestión Julio No 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 nos hubiera saludado La autoridad ¿Cómo está la autoridad? El alcalde Nos hubiera saludado ¿Cómo está el pegue? El alcalde Decirle que los queremos mucho aquí en Los Vilos Dado que el dicho Saludar también allá en el estudio Así que Julio César Julio César Muy contento de que puedan estar aquí en la comuna de Los Vilos ¿Quién es el señor? Oiga, alcalde Antes de comenzar el despacho Usted sabe que hay una frase típica del móvil Está preparado ¿Te quiero mucho? ¡Te quiero mucho! Está preparado Esto está preparado Alcalde ¿Cómo va a estar preparado? Alcalde ¿Qué nos recomienda si venimos a Los Vilos? Bueno, acá está Pérgola Visita a las caletas de pescadores En Pichidangui En Chihuahua Más hacia el sur La caleta de Las Conchas La caleta de San Pedro Todo muy preparado ¿Quién es lo mejor de Chihuahua Es muy importante para nosotros Como decimos acá los platos típicos Venir acá a Las Pérgolas A deleitarse Queremos ser la capital gastronómica de Chile Así que nos estamos preparando para eso ¿Quién es lo mejor de Chihuahua Loco? Nuestro restaurante también Tú te fijas acá Con todos los protocolos sanitarios Lo vamos a estar esperando Alcalde ¿Quién es lo mejor de Chihuahua Loco, por ejemplo? La playa, ¿cierto? Ahí se hacen deportes de surf, por ejemplo Hay una caleta muy hermosa Y aparte se han hecho, digamos, algunos arreglos A través de privados Con playas inclusivas ¿Hay un tour también de esas piedras? Igual que Pichilemos ¿Hay una ruta de cuarzo? Eso es muy importante De Pichidangue hacia el interior Kilimarí Valle de Kilimarí La ruta del cuarzo La ruta del cuarzo Restaurante De distintos lugares Hay camas de cuarzo Alcalde, entonces, ¿cómo se dice? Te queremos mucho ¡Eso es! ¡Eso es! Gracias, alcalde Un gusto saludarlo ¡Qué grande el alcalde! ¡No! ¡Y miren lo que viene ahí! ¡Miren lo que viene ahí! ¡Viene un tren! El gobernador ¡No! ¡Está preparado, señor! ¡Está preparado! ¿Cómo va a pasar el tren? ¿Cómo viene un tren? El tren pasa a las tres El tren pasa a las tres, señor Está preparado Está preparado ¿Cómo viene un tren? Y pasa el tren a la hora Que termine la oferta ¿Cómo a la hora Que termine el 20%? Podrían mandarle un video Oiga, ¿tiene un tren? Sí, qué buena Es un atractivo turístico Que tenemos acá dentro De la comuna Hace más de 12 años ¿Cómo se dice? Te quiero mucho Pero es la misma señora Que estaba allá Oye ¿No es la señora Chena? Sí, es la misma señora ¡Está preparado, señor! ¡Está preparado, señor! ¡Está preparado, señor! Una vergüenza ¡Está preparado! ¿Lista? ¿Con la papilus? Sí ¡No! ¡Y viene Mickey Mouse! ¡Viene Mickey Mouse! ¡No! ¡Va con Mickey Mouse! Que no nos vea Disney Para que no nos multen Que no nos vea Disney Que no Si no se va a comunicar Disney con Bayaco Nos van a sacar una multa Transnacional ¡Viene Mickey Mouse! ¡Oye! Pero ¿Por qué no estás saliendo la multa? ¡Pero viene Mickey Mouse! Por Pablo que habla ¿Qué es lo que es eso? Pero Pero no puedo creerlo Pero No puedo creerlo ¿Cómo está, amigo? Bien, estamos aquí trabajando Como todos los días Oiga ¿Qué es lo que es este tren? El tren musical de los Vilos El tren musical Sí ¿Y vienen los personajes? Tenemos a Mickey Mouse Tenemos a la Peppa Tenemos a dos Spiderman Eso se trabaja en una noche Desde la plaza Los Lobos ¿Y dónde está la Peppa Pig? La Peppa Pig anda con vergüenza Anda por ahí Ahí está parada ¿Dónde está Spiderman? Que venga la Peppa Pig también Porque aquí tenemos A Mickey Mouse Ponte la cabeza ¿Cómo está Mickey Mouse? Ponte la cabeza Peppa ¿Cómo hace la máscara? No ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va a la Mickey Mouse? ¿Cómo va a la Mickey Mouse? Mató la ilusión en vivo Mickey Mouse Hay niños viéndonos Mató la ilusión Oye Está muy bueno Está muy bueno Mickey Mouse No puedo creerlo ¿Cómo está? Hay una responsabilidad Hay un hombre ¿Qué contenta? Sí Pero está chistando a la patia ahora Está todo preparado No te puedo creer No te puedo creer Está Peppa Pig Pero si lo hiciste Estaba la cabeza ahí Ven Camilo Está Peppa Pig también Aquí está Peppa Pig No puede ser esto Pero qué maravilla Están todos los personajes Pero es Peppa Pig o Junigua Es Peppa Pig o Junigua Parece que es Junigua Oye ¿Por qué se puso una lente en la boca la Peppa Pig? ¿Cómo la gente puede subirse al tren? ¿Por dónde baja? Nosotros estamos pasando en el día Estamos pasando por la costanera Y en la noche salimos de la plaza Los Lobos A mil pesos cada uno ¿Dónde está Spiderman? ¿La ruta por dónde? La ruta es toda la costanera Los niños van bailando arriba Van jugando Con todos los niños chicos Los monos ¿Pero qué maravilla? ¿Qué monos? ¿Los monos? ¿Quiénes son los monos? ¿Quiénes son los monos? Los niños son los monos Pero con cariño Oye Juan Pablo ¿Dónde está Spiderman? Si esa es la duda que nos tenemos Miki, Miki, dése vuelta para que lo vean en la tele ¿Dónde está Spiderman? Miki Está flaco Miki Peppa Peppa Baile Peppa Baile Peppa Ahí está la Peppa Pig Pero Peppa Pero Peppa se parece a Yuniqua No es Peppa Es Yuniqua ¿Cómo se llaman los dedos? La Peppa tiene mascarilla ¿Cuál es de los McJarvigan? ¿Cuál es de los McJarvigan? La mina tiene mascarilla Es Yuniqua, ¿no? ¿Cómo está señora? ¿Quién quiere ella? Vamos a salvar a la señora Oiga A ver Súbase por señora Súbase señora Vamos a dar una vuelta Vamos a dar una vuelta ¿Cómo está señora? Que Dios te bendiga Igualmente Siéntese por favor señora Vamos en el tren Juan Pablo ¿A quién quiere saludar? A Zabingo Se está yendo La señora se subió Con el tren andando ¿Cómo lo hizo? Está preparado Julio ¿Sí? Julio ¿Cómo la señora se subió Con el tren andando? Está preparado No Si el tren venía caminando Ella nos quería saludar ¿A quién quiere saludar? Es Yuniqua A todos Sobre todo a Juan Pablo Juan Pablo Qué maravilla Juan Pablo Le puede decir a la Peppa Pig Que es Yuniqua Que no es Peppa Pig Si no es Peppa Pig Hola ¿Qué cosa? No es la chancha Pig Y díganle al chofer Que no está arriba La chancha Pig Que es Yuniqua Es Yuniqua No es chancha Pig Peppa Póngase la máscara pues Ahí está la Peppa Mira Ahí está la Peppa Pig Si es Yuniqua No es Peppa No es Peppa Hay un problema Pregúntale ¿Cómo se llama? ¿Quién es? Pregúntale a la... Voy a preguntarle a la Peppa ¿Cómo se llama? Sí, pregúntale ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? Antoine Antoine ¿No es Peppa Pig? ¿Qué es Peppa Pig? ¿Qué es Peppa Pig? ¿Qué es Peppa Pig? No es Peppa Pig Es Yuniqua Es Peppa Pig Es Peppa Pig con mascarilla dijo Pregúntale si es Yuniqua ¿Cómo está Peppa Pig con mascarilla? Súper bien ¿Qué es esto? ¿Qué es Julio? Pero dile que acá creemos que es Yuniqua No es Peppa Pig Dile que a lo mejor tiene una confusión Aquí vemos como... La vemos como Yuniqua De los Backyardigan No como la Peppa Pig Es que te ven como los monitos de Backyardigan No como la Peppa Pig Sí Es gordito Es Backyardigan Sí, es Backyardigan Y la Peppa Pig también Es una mezcla 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 Y aquí está... Perdón, ¿cómo es la voz? Mira, aquí está... Bueno, Mickey Mouse La voz del personaje ¿Cómo es la voz del personaje? La voz del personaje de Yuniqua Pig Le voy a preguntar ¿Cómo es la...? Le voy a preguntar ¿Cómo sería la voz de su personaje De Backyardigan con Peppa Pig? Martianéque Martianéque dijo, ¿no es bien? Muy bien, ¿ah? Está preparado Está todo preparado Es un falso móvil Por favor Es un móvil de piloto Oye, la señora Señora, ¿y usted para dónde iba? Vení a verla usted Vení a verla Vení a conocerlo Ya, y... Y a conocernos Y a verla ¿Y dónde la dejamos...? Mira, la verdad, por el buey ¿No? No, está en el dejeño ¿Por eso de que bolsillo...? Te pido disculpas... Después le perdón a la señora Después nos devolvimos, Paty, ¿cierto? No, 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 no. No, 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 no. La señora está quedando súper lejos de su casa. ¿Nos podemos devolver? ¿Nos podemos devolver que dejamos a la familia de la señora ya? ¿Dile si puede ir un poco más lento? Es que dejamos a la familia de la señora ya en la pérgola. Dejamos a la familia de la señora en la pérgola. Nos vamos a devolver. Oye, Juan Pablo, Juan Pablo, que la familia de la señora queda abajo. Le pido disculpas. Le quería pedir un favor para saludar a mis hijos. Saluda a sus hijos al tiro. Espérense, que quieres hablar a los hijos. Quiero saludar a mis hijos, que están allá en la Florida, viven. ¿Cómo se llama su hijo? Se llama Wilson Alberto Droguer. Wilson, ¿y a quién más? Fabiola Droguer. ¿Fabiola Droguer, y a quién más? Y a mis nietos. ¿Cómo se llama el nieto? Mis nietos se llaman Matías, Javier, Javier, Jamin. Perfecto. Y Benjamín. Perfecto, y a toda la familia también. Nos vamos a devolver porque... Oiga, Juan Pablo, pero tengo la duda. Se nos quedó la familia. Por eso, la familia que le está mandando saludos se quedó abajo del tren, o... No, no. Se bajó. Se bajó. Y qué foto se pasó. Mira, mira. Y vacía en el auto y se bajó. No, no. Se bajan todos. Estoy muy bien. Mi amor. Ay, el tren se volvió loco. Oye, me voy a los virus trabajando de todo. ¿Dónde está Spiderman? ¿Dónde? ¿Dónde está Spiderman? Me estoy mareando. Pregúntale al chofer dónde... Pregúntale al chofer dónde está Spiderman en la parte que nos falta. Pregúntale al chofer dónde está Spiderman en la parte que nos falta. A ver, ¿dónde está? Espérate. ¿Podemos tener Spiderman en un ratito más? Trataremos de contactarlo. Trata de llamar al Spiderman. Toma. Ahí, llámate Spiderman. Sí, llámate Spiderman. Ando salvando a alguien. Yo me quedo con la señora acá. Ando salvando. Y para el Mickey va a llamar a Spiderman. Ya. No, está llamando Spiderman. Vamos a hacer un alto. Volvemos de inmediato. No, 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 no.